Estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, la cidura, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy calentando, si la estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, la cidura, pa' que suba, suba la temperatura. Ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Y aún no recuerdo lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!